Bueno, vamos a empezar aprendiendo a introducir factores en la raíz Lo que tenemos que hacer es que este numerito tenga el mismo índice de la raíz que este Entonces, para meterlo dentro, en vez de poner 2, pongo el 2 Pero le pongo alrededor raíz cúbica de 2 al cubo, que es 2 Ahora, por raíz cúbica de 3 Ahora, como las dos son raíz cúbica, pues eso es la propiedad de las raíces que dice Que cuando tienen el mismo índice, se pueden meter dentro de la misma raíz Y hago 2 al cubo por 3, que es 24 Se acabó, raíz cúbica de 24 Este es un poco más difícil porque tiene algo más, pero tampoco es tan difícil Pongo 2 partido x, y como esto tiene una raíz cuadrada, tengo que hacer raíz cuadrada de esto al cuadrado Entonces queda lo mismo, la raíz con esto se iría y quedaría esto Pero como quiero que estén dentro de la misma raíz Tengo que hacer este truquillo Como los dos tienen el mismo índice, 2 y 2 Hago raíz cuadrada de 2 partido x, todo el cuadrado Por 3x partido 8 Y ahora ya opero esto de dentro Me queda raíz 2 al cuadrado 4 partido x cuadrado Por 3x partido 8 Y simplifico si puedo Que en este caso puedo, una x de aquí se va con una de aquí Queda una x abajo 4 con 8 queda un 2 abajo Y arriba queda 3 3 partido 2x ¿Vale?